Hola, estamos hablando sobre descriptores de texto, y ahora vamos a estudiar lo que es el Latin Semantic Analysis, que es una técnica para reducir dimensión de los descriptores de texto. Esa reducción de dimensión se va a parecer bastante a hacer PCA, así que para entender lo que vamos a hablar ahora, hay que haber visto lo que son los descriptores de F y de F, que vimos antes, y también hay que revisar lo que es el análisis de componentes principales, que también lo vimos antes. El Latin Semantic Analysis hace lo que se llama el análisis de semántica latente de los conceptos, y eso se basa en descubrir términos correlacionados del vocabulario, y cuando hay muchos términos correlacionados los vamos a reemplazar todos ellos por un único término, y vamos a quedar con términos independientes, que no estén correlacionados entre sí. Y esos términos son, le llamaremos los términos que son la semántica latente, que es una forma de decir los nuevos sistemas de coordenadas dados por PCA. Así que vamos a reducir el vocabulario a un conjunto reducido. La verdad que el vocabulario, como vimos en los videos anteriores, tiende a ser grande, y puede ser por ejemplo en el orden de 10.000 a 100.000 palabras, o incluso más de que estamos usando anagramas. Entonces los vectores son de esa dimensionalidad, y reducirlos ayuda mucho a la eficiencia y a que se pueda calcular la similitud con grandes conjuntos de vectores. Sin embargo, si vieron PCA, PCA se basa en calcular la matriz de covarianzas. Y por tanto, si tenemos vectores de dimensión T, que va a ser de dimensión, supongamos, 100.000, y tenemos muchos vectores de dimensión 100.000, para calcular PCA necesitamos calcular la covarianza entre las 100.000 dimensiones, y por tanto tenemos que tener una matriz, la matriz de covarianzas va a ser de 100.000 por 100.000. ¿Cierto? 100.000 por 100.000. Y 100.000 por 100.000 serían 10.000 millones. Y 10.000 millones, y si ocupamos un float para representar el valor, tenemos 40 gigas en memoria, para esa matriz de covarianza, para un vocabulario de dimensión 100.000. Por tanto, utilizar y usar PCA directamente usualmente no es factible. Y ahí es donde viene la tensión antica análisis, que es una forma indirecta de calcular PCA y calcular la matriz de covarianzas. Bien, entonces, supongamos que tenemos la matriz de descriptores, que vamos a llamar la matriz A, que es una matriz de N, los N documentos, es decir, tenemos documentos de texto, para cada documento de texto vamos a calcular su vector TF y DF, tenemos N vectores de N documentos, y vamos a tener, por tanto, N vectores de dimensión T, que va a ser el vocabulario, y todo eso lo vamos a organizar en una matriz, que es de N por T, y a eso lo vamos a llamar la matriz A. Como estos son vectores TF y DF, estos vectores están normalizados, la norma de los vectores es 1, de cada uno de los vectores, es decir, esto está normalizado por F. Bien, y ¿por qué eso es importante? Porque, supongamos que queremos calcular la matriz de similitud, y tenemos la matriz A, donde aquí están los vectores, si multiplicamos A por A traspuesto, A por A traspuesto, es decir, A por la misma A pero traspuesto, la matriz A es de N por T, N filas, por T columnas, la matriz traspuesta es de T columnas por N filas, y al multiplicar esto, vamos a calcular una matriz, que vamos a llamarla la matriz B, donde el B sub IJ, contiene la similitud entre el documento I, entre el documento I y el documento J. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Y como esto está normalizado, en realidad está la similitud coseno, y esto es una matriz que va a tener la diagonal 1, y, bueno, distintos de 1, menores que, o sea, y valores entre 0 y 1 en el resto de las celdas, ¿qué va a decir la similitud entre los documentos? Y la similitud se basa en que dos documentos se parecen mucho cuando contienen los mismos términos y con su misma importancia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso es clave. Dos documentos se parecen cuando contienen los mismos términos, ¿sí? Las mismas palabras y con su misma importancia. ¿Sí? Bien. Esta matriz B es una matriz que es simétrica, ¿ya? Y son todos valores positivos, ¿cierto? Son los cosenos, ¿sí? Así que, ¿por qué hay que decir eso? Porque eso nos da unas propiedades bien buenas para calcular valores y vectores propios que es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, esta matriz B, bueno, esto es resumen de lo que vimos cuando hablamos de T, F y D, que siempre tu cosa, ¿no? Esta matriz B, entonces, contiene la similitud entre dos documentos. Bien. Entre que se calcula como A y A. Aquí viene la pregunta clave. ¿Qué significa A traspuesto por A? A traspuesto por A. Eso es también dos matrices, pero multiplicadas en el otro orden. A traspuesto por A es multiplicar una matriz de T por N multiplicada por una matriz de N por T. Por tanto, nos va a dar una matriz de T por T. Y es decir, nos da una matriz del tamaño del vocabulario y del tamaño del vocabulario. ¿Y qué va a contener adentro? ¿Qué van a significar los números? Bueno, los números que están dentro de esta matriz. Bueno, por la misma razón, por una razón, digamos, simétrica, esta matriz A traspuesto por A contiene la similitud entre los términos basados en que dos términos se parecen cuando aparecen en los mismos documentos con la misma importancia. Bien. Es lo mismo que la matriz B, solo que cuando dijimos la matriz B de acá, dijimos dos documentos se parecen cuando tienen los mismos términos. Ahora, en realidad, dos palabras se parecen si es que aparecen siempre juntas en los mismos documentos. Ese es el argumento clave para entender esto. Entonces, llamemos a esa matriz la matriz C. Y la matriz C, que es A traspuesto por A, es una matriz que es de T por T y va a contener, entonces, la similitud entre términos. Y se va a calcular de acuerdo a sus documentos comunes, a los documentos los que aparecen juntos. Tenemos la matriz A, la multiplicamos por A traspuesto y nos va a dar la matriz que llamaremos C, de T por T. Esta matriz, bueno, la que dijimos ya que es una matriz muy grande y que, por tanto, calcularla es infactible. Notar eso sí que esta similitud no es exactamente la similitud coseno, porque aquí en la matriz la matriz A no está normalizada, la matriz A está normalizada por fila, no está por colombia. Así que, no es exactamente la similitud coseno, pero se parece. En realidad, aquí hay que apelar a la intuición de, en realidad, qué es lo que está representando esto. La matriz C representa qué tanto se parecen los documentos, o sea, qué tanto se parecen los términos, ¿fíjate? Pero calcularla, calcularla explícitamente está infactible. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir por otro camino, un camino un poco más indirecto, y va a consistir en esta matriz A, la vamos a escribir y la vamos a factorizar en lo que se llama la factorización SVD, la descomposición en valores simulares, donde es una matriz, la matriz de la izquierda, una matriz diagonal, donde tiene valores la diagonal y ceros, y una matriz de la derecha, que está por la derecha. Vamos a hacer esta descomposición, que es un algoritmo, que de hecho se estudia en el primer año de ingeniería en el curso de algebra lineal, y que nos va a permitir descubrir y analizar esta matriz C sin tener que calcularla de forma explícita. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la matriz A en forma USB traspuesta. Bien, ahora, para ver lo que viene después, necesitamos hacer un recuerdo, que es el de ¿qué son los valores y vectores propios? Estos valores y vectores propios los hablamos y vimos más en detalle que eran cuando hablamos sobre análisis de componentes principales. Pero un recuerdo breve dice que primero hay que entender que las matrices, una matriz de M por N es una transformación lineal de Rn a Rn. ¿Cómo es eso? Tenemos una matriz, si una matriz, una matriz M de M por N, la multiplicamos por un vector, por un vector B, ¿verdad? que es un vector que va a ser un vector de M por 1. Entonces, esto es una matriz multiplicada por un vector. Esto nos va a dar un vector de esto es de M por N y esto de M por 1, esto nos va a dar un vector, un vector prima que es de M por 1 y por tanto esto nos da otro vector pero de dimensión M que es la transformación del vector desde un espacio de M dimensión a un espacio de M dimensión. Y esa transformación no es cualquier transformación, tiene unas propiedades que es una transformación lineal. Es decir, que tiene las propiedades de linealidad con respecto a la suma y la pondración por escalar. Esas son las matrices y en particular si estudiamos las matrices cuadradas, es decir, las que son las de D por D y en particular nos interesan las matrices que sean simétricas y con valores reales, cumple una propiedad bien interesante que es que si hacemos su análisis de valores y vectores propios, recuerda los valores y vectores propios de una matriz M son los vectores que a multilégrafos con una matriz, es decir, al hacer la transformación lineal del vector nos va a dar el mismo vector posiblemente ponderado por un escalar. Y lo interesante con las matriz M si es que es simétrica es que esta matriz M va a tener D valores propios y reales y D vectores propios. Y estos D vectores propios son ortogonales entre sí. Cuando hablamos de PCA ahí dijimos que las matrices son transformaciones lineales y estos vectores que son invariantes y que la matriz no nos dura transformar son muy importantes porque nos dan una base como un sistema de coordenadas y que de hecho nos permiten definir la transformación. Este nuevo D vectores propios define la matriz y nos dan un buen eje de coordenadas porque no es afectado por la matriz. y no solo eso esto es un buen sistema de coordenadas porque si hacíamos el espacio aquí tenemos el vector propio 1 y el vector propio 2 que van a ser perpendiculares entre sí. Y no solo eso estos vectores tienen norma 1. Y bueno y luego de eso también hablamos ahí que se puede una matriz M si hacemos esto se puede escribir como un vector Q el vector Q es un vector donde está el vector propio 1 al vector propio D como columnas una matriz de D por D luego lo multiplicamos por el lambda 1 hasta el lambda D una matriz diagonal y el Q el Q traspuesto es el vector 1 al vector D como columna o sea como 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 y esta es una forma de reescribir el la matriz M ¿bien? La demostración de esto es más o menos directo de la definición ¿bien? ¿ok? y pero lo que lo que hay que entender es esto una matriz M se puede separar en en esta matriz de los vectores propios los valores propios como matriz diagonal y los vectores propios de otra fuente como bien y que y que los vectores propios forman un sistema de coordenadas y que por tanto esta matriz Q por Q traspuesto por Q nos da bueno 1 dice que el 1 de matrices la identidad bien y que T es la matriz A bien ya ok eso ahora eso que es lo que sabemos para matrices cuadradas como lo hacemos ahora con la esta descomposición USB ya que esto esto es como una generalización porque ahora la matriz A no es cuadrada ¿sí? de hecho como le dijimos una matriz que tiene es vamos a decir que es de N por T ¿bien? ¿y qué significa esta matriz? es una matriz A se va a separar la multiplicación de tres matrices una matriz que va a ser de N por R y tenemos una dimensión intermedia ¿ya? una matriz diagonal de R por R y la matriz B de T por R ya la matriz B de T por R ¿ya? pero aquí va a ser traspuesto ¿ya? ¿qué es lo que va a ir aquí dentro? bueno aquí vamos 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 a descubrirlo ¿ya? pero este notar esta coordenada R intermedia esta coordenada R tiene que ver con en realidad es el mínimo entre las dos coordenadas entre T y N como de una matriz es como que forzamos a que quede una matriz cuadrada pero tomando la la dimensión más pequeña ¿ya? entre las dos ¿ya? y y esa es la matriz R ¿ya? y se puede reescribir entonces es un algoritmo que nos permite separar la matriz en multiplicación de tres y si multiplicamos estas tres matrices nos da o sea se separa la matriz ¿ya? no hay pérdida no hay pérdida en esta separación ¿ya? bien ahora esta matriz S tiene por ser una matriz diagonal por tanto tiene valores en su diagonal y los valores que están aquí le vamos a llevar los valores singulares sigma 1 a sigma R ok ahora y además y la otra propiedad que tiene es que es que U y B son bueno ser ortogonales o sea ortonormales entre sí es decir U transpuesto por U nos da nos da bueno la identidad y también B transpuesto por B nos da la identidad es decir estos son sistemas de ejes de coordenado ¿ya? uno en el espacio de N dimensión y otro en el espacio de T dimensión ¿ya? ahora 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 que tenemos que podemos calcular esta separación ¿ya? veamos qué es lo que qué es lo que sucede con las matrices B y C ¿ya? ¿ya? B era la matriz A por A transpuesto es decir B era una matriz de N por N ¿ya? y si usemos esta separación en tres matrices de A nos va a quedar que A es igual a USB multiplicado por USB de transpuesto esto propieda de los transpuestos esto pasaba para adentro este transpuesto pero hay que invertir el orden y por tanto esto queda el USB todo transpuesto queda como B transpuesto si transpuesto o transpuesto ¿ya? y ese transpuesto como es una matriz diagonal en realidad es lo mismo que eso ¿ya? no 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 afecta uno es puros ceros ¿ya? porque solamente hay números en la diagonal ¿ya? y va a quedar junto aquí B con B transpuesto que se van a cancelar ¿ya? esto lo vamos a borrar y por tanto y por tanto nos va a quedar eso ¿ya? entonces la matriz M que es la matriz que nosotros calculamos por medio de multiplicar los descriptores consigo mismos transpuestos nos va a dar esta matriz U por S cuadrado por otra ¿ya? bien bastante parecido a lo que vimos de cómo se separaba por los valores de los vectores propios bueno ahora hagamos lo mismo para la matriz C la matriz C que ahora que es en realidad la que nos interesa esta matriz que es la de T por T es A transpuesto por A en realidad va a suceder lo mismo o análogo a lo que vimos antes ahora es el USB todo esto transpuesto y este transpuesto se tiene que propagar hacia adentro e invirtiendo el orden nos va a quedar B transpuesto ese transpuesto U y este transpuesto el S nos va no aplica y estos dos se simplifican entre sí y nos queda B transpuesto por S cuadrado y ahora recuerden que esta matriz A es simétrica o sea la matriz B es simétrica y si le calculáramos los valores y vectores propios ¿qué obtendríamos de la matriz B? resulta ser que ahora ahora cuando aplicamos la matriz U como la matriz B hay una relación entre la matriz A y la matriz B la matriz B es aporada apuesto esta matriz U contiene en la misma separación recuerden que la matriz B si se separa por valores y vectores propios como vimos en la slide anterior esta matriz U por una matriz de B y por otra apuesta y lo mismo nos va a pasar por B entonces aquí estamos diciendo que la matriz U son los vectores propios de B esta matriz U son los vectores propios de la matriz B y la matriz B la matriz B en realidad los B transpuestos son los vectores propios los transpuestos de los vectores propios de la matriz C esa matriz nos interesa ¿y qué es ese cuadrado? bueno aquí hay una relación buena entre B y C resulta ser con los vectores propios los vectores propios de estas dos matrices es el cuadrado son los cuadrados de los valores singulares ¿cierto? que proviene aquí de este S cuadrado y por tanto los valores singulares que habíamos mencionado a sigma 1 a sigma K es igual a la raíz cuadrada de los vectores propios de B o de C ¿ok? bien ya esto y ahí es donde de hecho todo esto esta es la clave porque lo que más nos interesa ahora es tratar de analizar la matriz C y si queremos calcular el valor de vectores propios de esta matriz C ¿y cómo lo hacemos? aquí lo estamos calculando la matriz B es la clave ¿bien? es la que nos permite calcular valores de vectores propios de C sin tener que calcular explícitamente ok y ahí es donde viene qué es lo que es la semántica análisis lo que vamos a hacer es que vamos a reducir la dimensión y esta separación de la matriz A como USB transpuesto USB transpuesto vamos a hacer una reducción de dimensión y donde en vez de en vez de usar esta matriz R esta dimensión R intermedia que era el mínimo entre entre N y T podemos hacerla aún más pequeña y de todos los valores singulares que hay aquí vamos a tomar una pequeña fracción y vamos a quedarnos con una fracción pequeña ¿verdad? la misma idea que usamos para PC de hecho es idéntica el concepto ¿por qué? porque podemos tomar la sumatoria de los de los sigma sub i de igual 1 a K eso nos da el total perdón esos son los K que tomamos y si calculamos esto como porcentaje de la sumatoria de los sigma sub i de igual 1 a R que son todos esto nos va a dar un porcentaje que es el porcentaje que estamos que es como de cuando hablamos de PC que era de la varianza que se estaba reteniendo podemos saber qué tan bien nos estamos aproximando o qué tanta información estamos perdiendo dependiendo de la del de de qué tan qué tanto de todos los sigmas estamos manteniendo y para hacer eso tenemos que ordenar los sigmas desde el mayor hasta el menor desde el mayor hasta el menor y vamos a ir descartando los sigmas más pequeños porque son los que tienen menos aporte y podemos eliminar y descartar dimensiones sin perder mucha información sin afectar mucho los descriptores la misma de PC ok bien entonces este K es el que nosotros vamos a controlar y a mano tenemos que escoger un buen valor pero va a ser de un número lo que tiene que ser al menos el mínimo entre N y T el mínimo entre el número de documentos y el tamaño del vocabulario y si el vocabulario es a 100.000 en realidad podemos reducirlo a mil o menos más de 100 ok y bueno y que es lo que va a suceder aquí que así y de hecho lo que hacemos es que la matriz U que tenía los los vectores propios de la matriz B como coordenadas vamos a ir vamos a descartar y nos vamos a quedar con los primeros con los primeros los primeros los primeros 100 de la matriz S nos vamos a quedar con los primeros K van a ser singulares y de la matriz B lo mismo nos vamos a quedar solamente con los primeros los primeros K vectores propios y los otros los vamos a descartar ¿vale? y eso les vamos a llamar los U sub K S sub K y D sub K y eso si ahora descartamos esa información nos va a dar una matriz A sub K que no es la misma que la matriz A original entonces pero casi entonces decimos que esto es parecido a A es casi K o sea es casi A y dependiendo del K que tan chico sea es que tan que tan distinto o parecido es eso es lo que dice A y ahora esa es la reducción de dimensión y ahora ¿cómo calculamos la similitud? si tenemos un vector de consulta si tenemos un vector de consulta Q para ser consistente esta es la matriz A que es la de N por T y tenemos y tenemos un vector de consulta que es un nuevo documento y queremos calcular el más parecido a todos estos documentos que hay acá aquí tenemos el reino de documentos tenemos el vector Q que es va a ser un vector que es de 1 por T y este es el vector TF y DF entonces va a tener el peso de cada una de las palabras del vocabulario en el vector Q y queremos calcular la similitud con respecto a todo el dato de hacer lo que tenemos que hacer es que tenemos que mutilar A por Q y aquí nos va a quedar Q acá y si lo multiplicamos nos va a dar un vector con la con la N similitud con la con la similitud coseno con los N documentos entonces nos va a dar este vector de N y de aquí vamos a tomar el máximo y decir cuál es el más parecido resulta ser que ahora en vez de hacerlo con la matriz A lo vamos a hacer con la matriz A sub K ok la matriz A sub K tiene la misma la misma dimensionalidad que la matriz A también es de N por T excepto que en realidad internamente tiene menos información y si es que la separáramos esta A sub K cuando la separamos el USB la has puesto en realidad en U sub K en U sub K ahí podemos hacer un juego y podemos calcular las cosas más rápido ¿cómo es eso? bueno A por Q es casi lo mismo que A sub K por Q trans puesto ¿ya? y ¿qué es este A sub K por U trans puesto? A sub K por U trans puesto aquí hacemos la separación este A es el USB trans puesto y muy interesante ¿qué tal si estos dos trans puestos los juntamos como que factorizamos el trans puesto y lo dejamos así? ¿por qué es interesante agruparlos de esta forma? porque ahora esto es como una matriz esto es una matriz esto es una matriz es como una matriz A' multiplicado por un Q por otro vector pero el vector Q es un vector que es de 1 por T y B sub K es una matriz que es de esto se multiplica por una matriz que es de T por K por tanto esto aquí nos va a dar un vector que es de K dimensiones y aquí estamos haciendo la transformación lineal de un vector del espacio de las T dimensiones lo estamos llevando a solo K dimensiones y es el vector transformado de la dimensión K ok entonces esta matriz B sub K es la que nos está reduciendo dimensiones y ahora veamos esto sí que es esta matriz que esta matriz U o sea U por S U por S U K por S K hay que ir a la definición acá es igual a U S U sub K S sub K D sub K transpuesto entonces si multiplicamos por B si multiplicamos por D sub K nos va a quedar que es A sub K por D sub K es igual a U sub K por S entonces esto esto por S es y si en vez de A sub K usamos la matriz A esto de aquí es casi lo mismo que A por B sub K entonces ¿cuál es la idea de acá? la matriz B sub K es la que está reduciendo dimensiones y como la matriz A es una matriz que es de N por K y esto lo vamos a multiplicar por una matriz que es de T por K estos de aquí son los vectores reducidos y nos van dando los N vectores de dimensión K y esto lo vamos a multiplicar entonces por el vector Q reducido también entonces efectivamente B sub K es nuestra matriz de reducción de dimensión que es la transformación lineal de un vector de un espacio de dimensión T dimensión 100.000 a dimensión K que nosotros vamos a poner 100 dimensión y eso es digamos esa es la clave esta matriz de sub K es la clave de sub K es la transformación desde el vocabulario de T términos al espacio y aquí es donde viene este término aquí es donde viene esta matriz de sub K que dijimos una matriz de T por K es decir va a tener T finas y K colombia esta lo que nos está diciendo para la palabra uno del vocabulario hasta la palabra T el vocabulario para cada una de las palabras del vocabulario perdón en la forma la matriz la matriz de sub K para la palabra uno hasta la palabra K vamos a tener el concepto la nueva coordenada uno llamémosle el concepto uno hasta el concepto K si lo vemos como columna nos está diciendo nos está diciendo el concepto uno que es una coordenada abstracta porque no tiene forma de interpretar uno puede intentar interpretarlo porque aquí va a tener los pesos por los que hay que multiplicar cada uno de las palabras y nos va a dar el primer concepto y aquí lo que está haciendo está juntando palabras que se parecen que se parecen en el sentido de que están correlacionadas y así cada uno con los K conceptos semánticos cada uno de los K conceptos semánticos si miramos acá nos vamos a tener los pesos y esos pesos nos va a decir vemos sus pesos más altos y decimos ah ok está juntando las palabras correlacionadas y está creando un nuevo concepto que agrupa a todas estas palabras correlacionadas y estos conceptos son los que se llaman los de semántica latente porque al grupo de palabras parecido por ejemplo perro con mascota y y y esas y las o las palabras y los distintos sinónimos como se puede decir un perro todos esos que están correlacionados van a ser reducidos a una coordenada que va a representarlos a todos ellos y esa es la la semántica latente bien y y y ah bueno y esto es lo que dijimos que este u u por s es lo mismo que los vectores originales aplican la matriz para reducir la definición y por tanto y esto es esto es la tensión de análisis se podría reducir todo la tensión de análisis es lo mismo que decir que la matriz A multiplicado por Q es decir calcular la similitud de una consulta con todo el dataset es casi lo mismo muy parecido a el dataset escalarlo reducirlo de inensión a inensión K y a la consulta reducirlo a inensión K y calcular la similitud en el espacio reducido y ¿cómo calculamos este presupuesto K? mediante la la descomposición USB de la matriz A ¿Ven? Entonces es calcular la matriz es calcular el algoritmo de Simular Value Descomposition sobre A y nos da la tercera matriz que es la retranspuesta esa matriz es la que necesitamos para hacer la reducción de inensión eso es ¿Ven? Ya al principio la tensión de análisis también se le conoce como la tensión de index esto es más en los libros de multimedia de information retrieval de information retrieval a veces se le conoce así y la idea porque se le llama indexing en realidad es la misma técnica es solo que está el foco y a veces el uso es un poco distinto y aquí lo que dicen es que tengo puedo calcular las similitudes de A por Q A por Q traspuesto puedo calcular esto en forma aproximada y muy rápida jugando con las matrices ¿Ven? pero aquí si uno va a ver los textos usualmente aquí no hablan de reducir dimensiones sino que entonces no usan la matriz de su K sino que usan esta matriz o la multiplicación de esta matriz es que es lo mismo ¿Ven? esto es lo mismo es lo mismo si uno despeja de A U S de traspuesto y uno despeja de va a dar eso ¿No? ¿Sí? y uno despeja de bueno ¿Cómo se despeja de? despejemos de traspuesto entonces aquí esto hay que multiplicarlo por U traspuesto entonces aquí nos va a quedar U traspuesto por A es igual a U traspuesto por U por S por U y esto se simplifica y ahora multiplicamos por multiplicamos por el lado de acá por S a la menos 1 que es 1 partido en los valores singulares y aquí nos va a quedar S a la menos 1 por U traspuesto por A es igual a B traspuesto y ahora al transponer hace la operación de traspuesta en los dos lados y nos va a quedar B y aquí nos va a dar y esto se va a dar y ahí es donde va a quedar A traspuesto por U y le será a la menos 1 porque no 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 se bueno ¿por qué hacer eso? porque ahora lo que podemos hacer es que podemos decir que si queremos calcular A A por Q y queremos calcular la similitud de Q con todo el de RACET podemos operar hacer la misma fórmula que vimos antes de A por BK es igual multiplicado por Q por B sub K ahora esto pero reemplacemos estas matrices de acá a acá de aquí y las ponemos aquí y y ahora no es que reducimos dimensión sino que hacemos un cálculo aproximado y hacemos búsqueda aproximada ¿verdad? ¿verdad? y y no es y entonces no es como que una técnica de reducción de dimensión sino como que es una técnica de de búsqueda rápida ¿verdad? la misma técnica ¿verdad? una consideración que hay que tomar aquí es que notar que cuando estamos diciendo que A por Q traspuesto es muy parecido a A sub K por Q traspuesto muy parecido y y que era A sub K es decir es es A multiplicado por el B sub K y es multiplicado Q por B sub K entonces aquí tenemos las dos matrices o sea una matriz y un vector y lo multiplicamos en ese en ese vector de aquí no estamos calculando exactamente la similitud o sea ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué? porque los vectores en el espacio reducido en el espacio de cada dimensión no tienen norma 1 ¿cierto? de hecho tienen menos que 1 porque porque votamos dimensiones ¿ya? entonces si vamos y decimos la similitud es la similitud coseno exactamente ¿ya? pero entonces ¿qué hacemos? ¿multiplicamos las matrices o multiplicamos las matrices que nos dé lo que nos dé o tenemos que renormalizar? bueno en la práctica no se renormaliza y bueno lo pueden probar ahora cuando veamos la parte práctica ¿no? pero en la práctica no se renormalizan y se entiende como que es una aproximación solamente ¿no? ¿no? y que no se renormaliza nada y ahora eso sí hay que decir que la similitud final no es exactamente la función coseno porque los valores no van a ir de 0 a 1 siempre van a ser un poco menores que 1 para terminar esto es latente semántica análisis para terminar hay que decir que entonces la reducción a ese espacio de dimensión k nosotros decidimos a cuántas dimensiones reducir mediante el mismo criterio que el complejo sea y ese espacio se le llama de semántica latente y donde esta semántica similitud semántica entre términos se entiende como que es correlación entre palabras es decir palabras que salen juntas tienen la misma semántica y ojo aquí no se refiere a un semántico semántico se refiere en la definición lingüística se refiere al significado de la palabra ¿no? entonces algo así como perro y mascota entonces perro y mascota claro semánticamente se parecen ¿no? pero perro con no sé con collar no se parecen o sea semánticamente no se parecen ¿no? pero van a ir siempre correlacionadas y de hecho cuando uno habla de no sé de collar probablemente uno está hablando de un perro ¿no? y eso se va a juntar en este espacio de semántica latente entonces aquí viene la pregunta ¿quién es la semántica? o sea está bien esto de que nosotros estamos aproximando semántica por correlación de términos en principio hay que tener claro lo que está pasando ¿no? y que en mi opinión llamarlo semántica latente es demasiado ¿no? en realidad estamos calculando correlaciones ¿no? no estamos haciendo análisis de significado ahora pero viéndolo de otra parte correlación las correlaciones de términos es decir términos que a veces siempre juntos dentro de muchos documentos y que se usan intercambiablemente son los mismos términos ¿no? son semánticamente parecidos en realidad esta es una pregunta ya más un poco más más filosófica o no tendría una respuesta más científica de si es lo mismo o no seguro que hay casos y casos y casos ¿no? lo que sí hay que decir es que hay que entender entonces cuando estamos hablando semántica en estos términos de análisis de texto en realidad no estamos hablando semántica lingüística sino que estamos hablando de correlaciones de términos y de hecho en técnicas actuales de análisis de texto con redes neuronales y lectores de palabras es exactamente lo mismo ¿no? así que y se dice que el NLP actual habla de la semántica de las palabras en realidad está hablando de correlaciones ¿no? y de hecho se parecen mucho los resultados son muy parecidos de la semántica de análisis con vectores de palabras ¿no? otra cosa que hay que decir es LCA es muy similar a RCA de hecho no es idéntico pero casi ¿qué es lo que no es idéntico? es que primero para calcular RCA tenemos que ir y calcular la matriz de covarianzas y aquí no estamos calculando la matriz de covarianzas y la diferencia es que y los datos se tienen que centrar ¿no? y de hecho con la separación SDD no hay que centrar no hay que centrar los datos ¿no? y entonces ahí nos van a en realidad no es el mismo resultado idéntico pero se parece bastante ¿no? se puede entender como que es una forma indirecta de calcular y que es factible para vocabularios grandes bien lo que sí es que hay que decir que aun cuando estamos evitando calcular la matriz de TxT y por tanto estamos haciendo factible esto igual es demasiado lento usualmente con datos de grandes el algoritmo de SDD tiene que ser rápido con matices pequeñas pero cuando estamos hablando de cientos de miles ya se demora mucho ya no un problema de memoria sino un problema de calcular y hay algoritmos así que permiten hacerlo para matices grandes y hay que hay unos algoritmos iterativos y aproximados y operar sobre la matriz dispersa directamente es decir los vectores Tf y Df son vectores dispersos con muchos ceros hay algoritmos especiales para operar sobre una matriz A dispersa pero hay que usar cosas más especializadas para finalizar entonces aquí tenemos que hablar de escritores de texto y referenciarlo aquí a estos acá hay tres libros de referencia todo lo que hemos hablado de escritores de texto se basa fuertemente en este libro ya que no te lo dices tenés que conocerlo es profesor de WCC y es famoso así que si no lo conocen busquen quién es y y bueno acá hay otros dos libros más de referencia ok bueno y el próximo video ahora vamos a ver la parte práctica de LCA de LCA Gracias.